Y aquí tenemos a Ornela, qué chévere tenerte aquí en los Premios Luna. Ay, muchísimas gracias, yo súper feliz de estar acá. Y cuéntame, ¿cómo ha sido esa acogida del público? Súper chévere, la gente en Barranquilla es súper cálida, aquí la gente quiere mucho a los creadores de contenido y es muy bacano que aquí tengan esa cultura. Bueno, ¿cómo son tus redes sociales para esas personas que aún no te siguen? Bueno, en Instagram salgo como Ornela Sierra, también me conocen como Orbi Costeña, en TikTok y el resto de mis redes es Ornela Sierra.